Novena a Santa Marta, Patrona de los Imposibles Día Séptimo Salve María, bienvenidos a este séptimo día de la Novena a Santa Marta, Patrona de los Imposibles. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios, hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, porque os amo y estimo sobre todas las cosas, a mí me pesa, Señor, me pesa en el alma de haberos ofendido y no haberos amado. Propongo, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra bondad, piedad y misericordia infinitas, que me has de perdonar y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días Dios y Señor mío, que enriquecisteis con tantas y con tan abundantes virtudes a la bienaventurada Virgen Santa Marta, la que conociendo a vuestro Hijo Jesús como el Mesías verdadero, abrazando gustosamente su doctrina y practicando con fidelidad tus celestiales lecciones, llegó en tan poco tiempo a la santidad más elevada. Os suplico, Señor, que por los merecimientos del mismo Jesús, nuestro Redentor, y por la intercesión de la gloriosa Santa, nos conceda los auxilios que necesitamos para acertar en agradeceros en todas las acciones de esta vida y gozar después eternamente vuestra presencia en la gloria, mereciendo ahora alcanzar la gracia que solicitamos en esta novena. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Marta, ruega por nosotros. Meditación del día Vamos a considerar ahora el poder de la oración de Santa Marta y por qué la patrona de los imposibles. Vemos en este episodio de la resurrección de Lázaro, que fue ella, Santa Marta, la que mandó a llamar a nuestro Señor cuando Lázaro estaba agonizando para que viniera, porque si él venía, lo curaba. Ella sabía que él era Dios, creía en la divinidad de él y en su poder infinito y confiaba en que él lo podía salvar. Ella hizo la oración. Aparentemente no fue atendida porque Lázaro murió y nuestro Señor no llegó antes. Pero después viene nuestro Señor, ella hace la profesión de fe en medio de la prueba a nuestro Señor y ahí él opera el gran milagro y resucita a Lázaro. Nuestro Señor atendió la oración de Santa Marta. No lo curó. Hizo un milagro mayor que evitar su muerte. Fue resucitarlo cuatro días después. Y ahí él manda a que abran la tumba. Santa Marta le dice, Señor, pero ya lleva cuatro días, ya huele mal. Pero ella tiene fe y confianza y su oración es atendida. Y nuestro Señor da la orden y Lázaro sale. Oración del día. Favorecida discípula de Jesucristo Santa Marta, Virgen gloriosa, patrona y protectora nuestra, que mereciste la gran dicha y gozaste de la dulce alegría de estar entre las primeras personas que vieron al Señor después de su triunfante resurrección, asistiendo a sus instrucciones y recibiendo cada día nuevas gracias y favores. Y luego que subió a los cielos no te apartaste del lado de la Santísima Virgen hasta la venida del Espíritu Santo, cuyos dones recibiste en el Cenáculo. Te suplico, amada Santa, que por tu mediación nos hagamos dignos de la consoladora presencia de Jesús en nuestras almas, para que inundadas de sus gracias merezcamos alabarlo por toda la eternidad en el cielo. También imploro, Santa mía, vuestra poderosa intercesión, para que la Majestad Divina me conceda el favor que solicito, si conviene para el bien de mi alma, y si no, vos como abogada mía, enderezad mis peticiones al mayor servicio de Dios, alcanzando una meritoria conformidad con su Santísima Voluntad. Amén. Oración final. Purísima Virgen, modelo de castidad y paciencia, ejemplo vivo de todas las virtudes cristianas, testigo presencial de las divinas palabras, milagros, pasión, muerte y resurrección de nuestro Redentor Jesús. Humildemente nos acogemos a vuestro patrocinio y amparo, y os rogamos encarecidamente con toda la sinceridad de alma, con la fe viva y ferviente que despierta y fomenta en el corazón la sabia y vivificante doctrina de nuestro Salvador. Nos alcances de él la tranquilidad de conciencia, ocasionada por el cumplimiento de mis obligaciones morales y religiosas, así como la dicha y prosperidad de nuestro hogar. Interceded, casta esposa del Señor, por la dicha y prosperidad de todos los seres que amamos, abrazando la paz y concordia que la sociedad reclama para su bienestar, y que fieles a los preceptos divinos que por medio de Moisés fueron revelados al pueblo escogido para nuestro bien, consigamos la gloria eterna reservada a los mansos y humildes de corazón. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.